Ya sé que quisieras alcanzar tu pistola, Porfirio, pero antes te vas a morir. Y esta mujer tiene que ser testigo de que te maté en defensa propia, porque si no lo hace Encina, me quedo con su rancho. Es usted un viejo desgraciado que me gusta pa' que no pueda disparar esa pistola. Y si la dispara, le van a llover balas por detrás. ¡Mire lo que tiene detrás de usted! ¿Por qué mientes? ¿Quieres asustarme? ¡Deja que eres la pistola al suelo, viejito! ¿Qué? ¡Déjela afer! ¡O quiere morirse con Ea! Porfirio, soy Dino Huitrón. Soy tu amigo. ¡Mire, viejito! Vale más que salga por esa puerta y se largue a la fregada. ¿O quieres que lo mate, Porfirio? ¿Quieres que lo liquide una buena vez? No, 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 no. ¿No creías que lo voy a matar aquí dentro? Ni delante de esta señorita. Lo mato allá afuera. O entre el monte, como tú que eras, Porfirio. No, Lino, no. Pues entonces que se largue a la fregada. O que me está haciendo comezón el gatillo de mi pistola. ¿Quién es usted? ¡Soy su padre! ¡Quiere verlo! ¡Déjela, Lino! Amigo Ontiveros, se me hace que la dificultad con usted es otra. ¿Cuánto dinero le debe Rosa García para pagárselo en la mañana? ¡Ándele! ¡Para quejarme, viejito! ¡Ándele! No puedo saber de momento lo que me adeuda Rosa. Pero en números redondos serán unos 140 mil pesos. ¡No es verdad! Usted siempre ha exagerado las cuentas, Germán Ontiveros. En julio de este año le entregué más de 11 mil pesos. Y cuando mucho, le deberé unos 60 o 70 mil. ¡No quiera cobrar de más! ¿Y luego los intereses? Cobre el 50% de intereses. Las cuentas se hacen grandes porque no las pagan. Y los abonos no sirven para nada. Se han ido acumulando los intereses y la cuenta ha subido mucho. Pero no tanto como usted dice. Mire, Ontiveros. Usted tiene que tener sus papeles y sus apuntes a este respeto. Tráigaselos mañana, tráigaselos pabelos. Y le pagamos su dinero. Pero lo que se le debe, ¿en verdad? No lo que usted quiera cobrar. ¡A chaleco nada, viejito! Yo tengo en mi oficina todos los comprobantes de esa deuda, Porfirio Cadena. Pero no puedo traer mi oficina hasta acá. Mi hacienda se llama El Bosque. Queda dos leguas de aquí, pa' acá, pa' abajo. ¿Por qué no te das una vuelta mañana a las once para que mires esos papeles? Ay, nos veremos mañana a las once, Ontiveros. ¡Iremos los dos! No quiero más averiguatas contigo, Rosa García. Es que yo también tengo mis papeles. Yo voy contigo, Porfirio. Iré yo solo y tú no digas nada, Rosa. ¡Pasa! Yo sé lo que son estas cuentas viejas que se van enredando con el tiempo. Aguárdame en tu hacienda, Germán Ontiveros, y procura tener todos tus papeles en orden. Yo llevaré el dinero pa' pagarte hasta el último centavo. Muy bien, de acuerdo. Pero de lo que se te deba, de lo que en verdad se te deba, y nada de muchos intereses disque acumulaos. Los vecinos se ayudan, se dan la mano, se miran como amigos. Y Ancina como amigos deben cobrar sus cuentas. No como las de aquel amigo que decía, palas, picos y asadones mil millones. ¡Tenga sus millones! Te espero mañana a las once, Porfirio. Y se me figura que nos vamos a entender perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. Yo la voy a encaminar. No, 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 déjalo solo, Lino. Con permiso. Me hubieras dejado arreglar a ese viejo desgraciado, Porfirio. Y yo te garantizo que no llega nunca a su hacienda el montado. Y no le hace que ande armado, porque recogió su pistola. No, Lino, no se trata de hacerle ningún mal. Mañana arreglamos las cosas de buena manera, Dios mediante. A ver dónde puede dormir este amigo ahora en la noche, Rosita. Antes quisiera comer algo, Porfirio. Ando hambriado. Venga conmigo a la cocina para prepararle alguna cosa, señor. Si quieres darte un baño, Porfirio, sacas agua de la noria. Y ahí porjueritas están la tina y el jumate. Sí, eso va a ser. Mira nomás cómo viene a dar contigo, Porfirio. De pura echeripada, hombre. Porque venía caminando a la buena de Dios. Como barco sin velas y sin brujula. Venga conmigo. Sí, señorita, sí. Luego platicamos, Lino. Sí, Porfirio, sí. Ay, tengo muchas ganas de echarle una plática contigo, hombre. Tenía muchas ganas de verte. Yo soy tu amigo. Y me alegro de haber llegado a tiempo cuando ese viejo desgraciado te estaba amenazando. Ay. Y lástima que no me hayas dejado despacharlo a visitar los panteones. Y lástima que no me hiciste antes. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Soy tu amigo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! En este momentito le preparo alguna cosa de cenar, señor don... ¿Buitrón? Me llamo Lino Buitrón. Soy famoso, me conoce donde quiera. Ya me ve tan muchachón. Pues me baila una bola de pelados que se me atravesaron el camino. ¿Y usted cómo se llama? Rosa García. Rosa. Ja, bonito nombre. Los nombres más bonitos en las mujeres son María y Rosa. Bueno, cuando menos a mí me gustan mucho esos nombres. Sobre todo en... En mujeres que son bonitas. No agraviando las 24 horas. Siéntese, Pacasana. Allá anda Porfirio sacando el agua de la noria. Yo quería decirle a usted, Rosita... Siéntese, o lo siento. Está bueno, Rosita, está bueno. Si yo nomás le iba a echar una florecita. Como si fuera una tensión de mi parte. Pero, pues, si es mucho atrevimiento, pues... No he dicho nada. Y nos ponemos a cenar. ¿Qué pasó con mi hermano Abel? Cuando venía del temporal, lo encontraron los hombres de don Germán. Y mientras unos platicaban con él, los otros le echaron una víbora de cascabel en el morral que llevaba en la cabeza de la silla. Y parece que cuando volvió a montar, el morral se abrió o él mismo lo abrió. Y la víbora le picó en la mano izquierda. Llegó aquí con el brazo muy hinchado y muriéndose. No duró ni una media hora más. ¡Viejo matón desgraciado! ¿Vas a decir qué, Oso? No tiene que haber nada en eso. Pero viene conmigo un hombre que se va a quedar con mi rancho. Y que un día lo va a mandar a la fregada. Porque no le sirve ni para quitarle los zapatos. Porfirio Cadena. Sí. Ya me dijo que lo viste cuando llegó. Ni modo, Juana. ¿Dónde lo enterraste? Ahí era el altito. ¿Dónde quedó el finao Melesio? Está bueno. Me voy. Porque Porfirio se estaba bañando. Y quiero ver si le hago de cenar. Tenemos un visitante. Un talino buitrón. Que creo que es amigo de Porfirio. O conocido. Es un pelao corriente el desgraciado Patachuecas. Lo llevé a la cocina porque dijo que traía hambre. Y ya se me andaba cuadrilando. Por poco le doy una trompa en todo el hocico. Cuidado con don Germán. Sí. Bueno, Juana. Ahí hablamos. Recínate en lo que respeta a mi hermano Abel. Pero puede estar segura de que no pasará mucho tiempo sin que ese viejo desgraciado pague ese crimen a manos de Porfirio Cadena. Platícame de mi hijo. Dices que no es nada de cuidado. Ancina me lo dijeron en el hospital. Tiene tres balazos, son. Pero ninguno es malo. Y se va a reponer. Infelices. Le tiraron con una ametralladora. Pero de puro milagro no lo mataron. Lo hayamos tirado al otro lado de la cama. Porque dice que oyó unas voces detrás de la puerta. Y que creíba que éranos yo y tú. Y entonces fue cuando la puerta se abrió y entraron a matarlo. Porque creíban que ahí estaba yo. Pero mi hijo tuvo tiempo de tirarse pa'l otro lado de la cama y los otros tiros dieron en el colchón. Pero ya llevaba el provee esos plomazos. ¿Tú conoces a una enfermera que se llama... ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¡Ah, sí! Se llama Celia B. Peña. ¿La conoces tú? Celia B. Peña. Oye, pues... Pues no Celia B. Peña. No me acuerdo de haber conocido a... A ninguna mujer de ese nombre. ¿Por qué? Pues... Te dijo que me conocía. No, no dijo eso. Pero se me afiguró que estaba muy interesante. Porque cada rato te nombraba. Cuando me vine y que le encargué a tu hijo. Porque es su enfermera. Me suplicó que le escribieran o eso. Y Kea nos contestaba diciéndonos el estado de Alejandro. O si ya había salido. Pues nos daba su dirección. Te voy a decir una cosa. Es que... Como yo he estado en muchos hospitales. Pues... Me conocen las enfermeras y los doctores que me han curado. ¿Quién sabe si esa enfermera me haya atendido alguna vez? Es joven. No es una muchacha. Pero es joven. No quería agarrar el dinero que él le daba. De lo que tú me dices. Pero al último lo agarró. Pues no. No me acuerdo de... ¿Quién sabe quién pueda ser esa enfermera? Celia B. Peña. Celia B. Peña. No. No me acuerdo que la haya conocido. Pues... Ella se interesa mucho por ti. No sé cómo decirte lo que pienso. No sé qué le callo de raro en esa señorita enfermería. Celia B. Peña. Buenos días. Buenos días, señorita Peña. Me pareció que se sobresaltaba cuando entré. ¿Por qué? ¿Espera alguna visita? No. ¿Quién? O se refiere a la señorita Cervantes. Ella me dijo francamente que no volvería. ¿Un romance? Ni a eso llega. Debe ser una señorita muy rica. Usted tiene prohibidas las visitas. Pero el señor director ordenó que la señorita Cervantes podría visitarlo todo el tiempo que deseara. Sí. Parece ser de una familia rica. La conocí en el avión cuando volábamos de la Ciudad de México a Monterrey. Ella vio una foto mía que publicaron los periódicos y por eso vino a verme. Dijo que sintió curiosidad por conocerme y a sabiendas de que soy el hijo de un bandido. ¿Antes lo creyó otra cosa? Sí. Creo que le gusté y me gustó. Naturalmente, nuestras ilusiones resultaron pompas de jabón cuando la tragedia me identificó como hijo de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Póngase usted el termómetro. Sí. Dicen que Porfirio Cadena es muy enamorado, no hable, para que marque bien el termómetro. Me han contado que no hay mujer hermosa que se cruce en su camino que no la enamore. Y también aseguran que tiene mucha suerte en el amor, porque no obstante de ser ya un hombre de cierta edad, lo siguen muchas mujeres jóvenes y hermosas. Permítame ver el termómetro. No, no tiene temperatura. Va usted muy bien. Si sigue mejorando con esta celeridad, lo van a despachar del hospital antes de lo que pensábamos. ¿Lo enviarán a prisión? No lo creo. Yo fui agredido, fui balaseado en mi cama. No tengo pendientes con la policía, a menos que quieran hacerme responsable de lo que deba mi padre. ¿Dónde estará él ahora? Nadie lo puede saber. Yo creo que usted sí. Está equivocada. Ni yo tengo idea de dónde pueda estar. Se me ha puesto una cosa, señor Ruiz. ¿Cuál? Que su padre vendrá a visitarlo. Nadie lo puede ser. Cuidado con el viejo don Germán Porfirio ¿Qué me hace? Te mata, manquesella, traición Te roba el dinero que llevas para pagarle Y luego dice que nunca llegaste a su hacienda Y como los testigos son del pozo No creyas que eso es tan fácil, linda Él sabe que va a tratar con Porfirio Cadena No comas hasta que yo venga porque estoy seguro de que volveré como al mero mediodía Está bueno Ay, si Lino tiene hambre y quiere comer, pues le das lo que haya Porfirio Dame un beso Sí, mi chula Pero no vayas a pensar que este beso es de despedida Ese viejo no me hace nada No va a pelear conmigo Averiguaremos porque va a querer que le pague hasta lo que no se le debe Pero tenemos que entendernos o me vengo con mi dinero Cuidado Naturalmente, ahí nos vemos al rato Sí, sí, Porfirio Que te vaya bien Me preocupa que Porfirio no quiera entender lo peligroso que es ese viejo don Germán No porque es ella valiente Sino porque es cobarde y traicionero Pues no quiso que fuera con él Me asustó señor No me había dado cuenta de que estuviera por aquí Cuando Porfirio se fue, me acerqué de puntitas Para que usted no me sintiera precisamente Nomás los ladrones andan de puntitas señor Que tengo cara de ladrón Pues no tendrá la cara, pero los paso sí Y ya tiene que haber oído que Porfirio me dijo que le diera de comer Si tiene hambre antes de que él vuelva Yo quisiera otra cosa ¿Qué cosa? Cosa Lo que le dio a Porfirio Lo que le di de almorzar No, no Lo que le dio arriba del caballo ahorita Mire señor Buitrón No le haga pelos a la burra Porque puede respingar y lo tumba Man que me tumbe Y si ando usted presumiendo que es amigo de Porfirio Cadena No aproveche que le dé la espalda para enamorar a su mujer Están casados Man que no se llancina La mujer de un amigo se respeta Man que no te he casado con ella Y no me siga moliendo Porque le voy a quebrar el hocico Y hasta Porfirio tendrá que darse cuenta de él Cuando lo mire todo abollado Y con su permiso Pásele la reina Está de mi número la viejona Me dan ganas de decir aquello que decía el pariente Teófilo Que tenía una mujer del alto de la puerta Grandotas Iman que me peguen Ha, 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 ha Hay que el bosque Esa tiene que ser la hacienda del viejo don Germán Montiveros Oh Desde este altito se devisan muy bien los edificios Debe ser una hacienda grande Yancina tiene que ser para que el viejo sella tan rico Vamos Vamos Debe faltarme como una media legua para llegar Que los edificios se miran lejos en toda vía Por otro lado Pues qué diablos voy a hacer con Lino Buitrón Ni siquiera he tenido tiempo de hablar con él Saber que qué No te muevas No te muevas No te muevas ya hay animal Voy a quedarme como Como si me hubiera pegado Como si estuviera muerto Pa' ver si agarro a este desgraciado Sé ya que enjuere Si no me muevo de aquí Tiene que creer que me pegó Y tiene que venir a ver No me muevo No me muevo pa' nada Porque a lo mejor me está mirando el que haya sido Ahí viene Ahí viene Si oyen los pasos que vienen acercándose Aquí viene ya el desgraciado que haya sido Callites, juereño, desgraciado El dinero tienes que traerlo en las cantinas de la CIA Y luego te enterramos y echamos pa' los potreros el caballito Cuidado, amigo Que no se mueva Deje que la tierra esa pistola o lo mato ¡Déjela, Ger! Aquí le traigo a este pelado que me quiso matar por el camino Como si anduviera cazando coyotes Pero tiene muy mala puntería No lo conozco, Porfirio ¿Quién eres tú, hombre? No se haga el tonto amigo Antiveros Usted mandó a este pelado pa' que me matara y me robara por el camino Es de sus hombres No, Porfirio No me diga que no Porque soy capaz de matarlos a los dos aquí mismo Vete, tonto Lárgate de aquí si no quieres que te eche a patadas ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Cálmate, Lino! Yo estoy contigo, Porfirio Yo te aprecio Soy tu amigo Ese Porfirio Cadena Debe tener muy presente Que el más amigo es traidor Y el más verdadero miente El traidor El lobo con piel de oveja El falso amigo que solo espera que le den la espalda Para consumar su cobarde traición Vuela, vuela, palomita Y no dejes de volar Anda a avisarle a Porfirio Que lo van a traicionar El traidor Por esta estación y a la misma hora Siguen escuchando los dramáticos capítulos De esta nueva serie rural mexicana Con el valeroso bandido de la sierra del Guajuco Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención